Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En esta ocasión tengo a la venta el cuchillo que ven acá, en su caja original, sin tocar. Bueno, lo toqué, pero sin modificar, sin desatornillar, sin ajustar, tal como viene de fábrica. Es un Spyderco y es el Spyderco Paramilitary 2, viene en su caja, es el modelo C18GPM-CMO2. Eso quiere decir que básicamente es el Paramilitary 2 con acero CPM-S30B con cachas de G10 en Digicamo. Como pueden ver se entrega con su bolsa, bueno, el cuchillo, el manual y la caja. Como pueden ver está intacto, este cuchillo pesa 110 gramos, como les digo está nuevo, lo estoy vendiendo en 100.000 pesos. Despacho contra depósito bancario a cualquier parte de Chile, por correo de Chile o turbús por cobrar. Eso quiere decir que el despacho corre por cuenta del comprador. Notar que si lo compran por línea, full compra, estráetelo, etc. les cuesta alrededor de 130.000 pesos puestos en Chile. Se pueden ahorrar unos 25.000 pesos porque por correos de Chile el despacho debe costar alrededor de 5.000 pesos desde Calama. Puedo despachar los días viernes. El resto de la semana trabajo en faena, por lo tanto no estoy cerca de un lugar donde lo pueda despachar. Como les decía, las cachas son de G10 en Digicamo. El acero es CPM S30B, excelente acero. La hoja mide 3,4 pulgadas. Ya les dije que pesa 110 gramos. Tiene un sistema que se llama Completion Lock. Como pueden ver el cuchillo está bastante ajustado. No necesita ajustes, yo no le hice nada. Viene así de fábrica. Está perfecto. Es hecho en la fábrica de Spyderco en Colorado, en Estados Unidos. Recordarles que Spyderco tiene fábricas en China, en Taiwán y en Estados Unidos. Este modelo es un clásico. Normalmente el modelo más clásico del Spyderco Paramilitary 2 es con cachas negras. Sin embargo este es con Digicamo. Son más o menos 4 pulgadas. A ver. Casi 5 pulgadas cerrado. 4,8 pulgadas. Y abierto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casi 9 pulgadas. El largo del filo son 3 pulgadas. Sin embargo la hoja por esto que hay aquí son 3,4. Se puede tomar así. También se puede tomar aquí. Y el sistema Compression Lock es un muy buen sistema de bloqueo de hoja en un folder como este. Además el clip se puede poner tip up, tip down, izquierda o derecha. No tiene ningún detalle. La hoja está perfectamente centrada como pueden ver ahí. Los liners son de acero. No sé si se puede ver ahí pero son de acero y tienen sacados para hacerlo un poquito más liviano. Como les digo pesa 113 gramos o casi 4 onzas. Y como pueden ver está impecable. Se va tal como viene de fábrica. Si están interesados me pueden contactar por el grupo Simonuca con Mosca en Facebook. Por Twitter, arroba Simonuca. O por Instagram que no me acuerdo si es Slachewski o Simonuca. Bueno, eso era. Gracias por su tiempo. Y será entonces hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!